Están cansadas, Mari, que yo, que están en la cocina, que yo me voy a pasar y me voy a darme la llave. Me voy a dejar, me voy a dejar, abro, cierro, cierro, y voy a esperar con la otra. Quédense por arriba, si quieres, allá, me abro la ventaja, hasta el tuyano. La buena noche. Ya, ahí, pueden aprovechar. Ahí pueden aprovechar. ¡Gracias! 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 ¿Salió todos? Sí, salió la pañata.